Caboé Hola, somos Adriana y Anita y queremos mandar un saludo muy fuerte a toda la gente de Argentina, Bahía Blanca. A todos los amigos de Bahía Blanca, a la familia de Malangueros. Comenzamos con nuestro proyecto mundial, Adriana y Anita World Team Project. Van en 30 equipos en 12 países y ahora Bahía Blanca va a tener su equipo. Así que ya sabéis, comenzamos en febrero. Estamos muy contentos por tenerles, así que en febrero comenzamos. ¡Baranqueros! ¡Nos vemos! ¡Bahía Blanca!